Ya sé que este Dutty tiene más de un año que salió, pero de no haber terminado aún en Walker, te advierto. Esto puede contener un gran spoiler para ti de la historia principal, así que estás advertido. Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas gente. En esta ocasión les traigo el primer clear que tuve con la Static, surgida de la misma comunidad, en esto que fue The Minstrel's Ballad, Hydaelyn's Call, o sea, Hydaelyn Extreme. Por acá arriba te voy a dejar una tarjetita de la guía para cuando esté lista la puedas ver si es que quieres, pero mientras te dejo con esto que fue el primer try o intento que hicimos con la comunidad, y posteriormente la ron con la que sacamos el clear. Que lo disfrutes. Y muchísimas gracias por ver este video. Comidita. Ahora sí que hay más nuevos de lo que esperamos. No, 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 calma, calma. Tama grupo 2, Lilith grupo 1. ¿Cómo quieres hacer? Ya, yo voy con el Tama. Ya. Revan, ven con nosotros a grupo 1. Eso es todo lo que tenemos que saber, chicos. Ven hablando. Cuidado con los bordes, porque los... 3, 2, 1. Quieres a través del primero los healers. No, ya valió. Dale, lo voy a llevar al centro, porque esta no se acomoda. No, está ahí. No, está ahí sola. Ahí está. Ahí está la marca. Ya. Hero Radiance. Muy bien. Esto es... A ver, aquí. Aquí va a colocar un color. Rojo es al centro, verde es afuera. Huevos. Sí, 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 pero... Es con eso, ¿no? Con Crystal Lies. Crystal Lies. Ahora sí. Ya. Agua. Agua. Por lo tanto, tienen que formarse en Light Parties después de la mecánica. Rojo al centro. Juntas. Juntos. Aquí al centro, al centro. Y después Light Parties. ¿Cuántas más? Sí. Se me murió. Bien. Perfecto. Ya, aquí. Tengo un montaño. Helea nomás. Sí, sí. Voy a ver si se murió el otro filler. No, si tú gelea yo me encargo de revivir. Aureole. Hacia los lados. O sea, los costados, ¿no? Hacia los lados. A los costados. Shit, me quedé. Ok, es muy pequeño el área. Sí, sí. No importa. No importa. Crystal Lies. Si primero fue el rojo, ahora va a ser el verde, que eso significa afuera. Ok. Y separados, todos separados, ¿ya? Tienen que estar separados. Llejos y todos separados. Bien separados. No, no se muevan, no se muevan, no se muevan. No, vaya. Ok, Frostbite. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Tienen que curar porque ahora viene Mago Radian. Ay, joder, chingado. Ok. A ver, lateral, atrás. De frente, de frente o atrás. Todo en filita, todo en filita. Ok, sí, es muy pequeña el área. Crystal Lies. Ya, ahora es en diagonal, hacia ella. Ok, tierra es daño masivo, ¿no? Todo en punto y en diagonal. Todo en punto y en diagonal. Para acá, para acá, para acá. Sigue, sigue. ¿No? ¿O no es juntos o...? Ponte a mano, ponte a mano, ponte a mano. ¿Eh? Yo reviso, yo reviso. Sí. Toma, atento normal en el combate. Tú estoy... Ya. Ahora. El cristal es como... Ah, fuck. Chicos, yo voy a tomar a los dos. A los dos. Eh, Toma. Julio, Alejo. Ustedes comiencen a pegarle a los cristales lejos de estos dos. Pero tienen que estarme gileando porque pegan muy duro. Ok. Dedícate a gilear a Eru. Ok, me quedo con Eru. Sí. Y yo voy rotando. Yo los voy rotando a ellos. A los dos. 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 Es que ustedes le tienen que pegar a los cristales que no tengan la conexión. Por lo tanto, tienen que estar siempre al otro lado donde estoy yo. Ah, ok, 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 ok. Ok, 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 ok. ¿Ves? Siempre tienen que estar al otro lado donde yo voy moviendo. Eh, esto debe ser feo. Ahora, alejé a todos los cristales de nuevo. Quedé en el bordecito. Pero eso debería ser suficiente. Y ahora hay que matarlos. No, no tengo Lilith. Ahora sí hay que matarlos. No gasten el EV todavía. No, nada. Hasta que cambie de mecánica. Ok. Ya, ahora va a ser un golpe fuerte. Sí. Todavía no. Ya, no sé cómo comunicarme con Lilith. Vos está viendo el directo, ¿no? No, creo. No. Ya, escríbele que te siga a ti desde ahora. Ya, está más. Que te siga, literalmente. Sí, literalmente que te siga. Y tú eres el resultado. Pero este test es muy bien. Ya. Yo lo voy a hacer más fácil, ¿ya? Cuando nos juntemos todos, después, los DPS se van al cristal del centro. Los healers se quedan quietos. Y yo soy el que me muevo, ¿vale? Ok. ¿Vienen las olas? Eh, no. Todavía no. De verdad. Espera, aquí era detrás de los cristales, ¿no? Sí, pero justo donde estoy yo. Porque generan una OE. ¿Ya? ¿Y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo primero? Ajá. Y ahora, acá, ¿te mueves? Ya, ahora. Yo corro. Ustedes, ¿quiénes ahí nomás? ¿Quieren satar del primer cristal? ¿Quieren satar del primer los healers? No, ya valió. Por eso era el healer. Yo revivo. Espera, espera. ¿Por qué no era junto? Por eso te decía. Los healers se quedan quietos. Los DPS se mueven al centro. Y el tanque se va más lejos. ¿Hacemos el B3 de healer? Sí, sí, sí. Voy, 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 voy. Me comió la ola. Me morí. No, no. No, no, estás vivo. Me morí. Vale. No pasa nada, no pasa nada. No, ya, Efe. No pasa nada, no pasa nada. Ok, a ver, entonces. Empiezan los cristales. Del primero, nos quedamos en el primero los healers. No, ya, reset, güey. Sí, sí, reset. Ya, entonces quedamos aquí. Dama era 2. Le... 1. ¡Bien! 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 Muchísimas gracias, güey. Buenas horas. Vamos a eliminar un poco las cosas. Gracias, güey. De todas formas. ¡Qué bonito, güey! Y chicos, pray for calvo. Vamos a ver cómo va este progres. ¿Está bien preparados los otros modos? Sí, los tres están mal puestos. ¡Jajaja! ¿Quién vas a Grupo 1? Sí, a qué grupo voy. Ok. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Sin nada más que agregar. Vale. Entonces dejar morir al héroe. Va a haber bufeo a uno los otros. Estoy diga no ya. No, 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 no. Ahora en las partes separadas. Cristalice. Mecla agua. Agua. Partes separadas. Debajo. Centro. Al centro. Y luego. Separaos. ¡No! No, no, no. No eran separados. Separaos. Ahí fue verdad. Me da cara al suelo Lo tengo, lo tengo Lateral De frente o atrás Lateral va a hacer hacia los lados Ya con eso Ya mezcla hielo que ahora hay que estar separado con afuera Sí Afuera ahí, no se muevan Ay, me pego igual Quedé me hice Ya Más dos Radeon, yo estoy Daño de área Y ahora por último va a mezclar tierra seguramente con... Aureole hacia los lados ¿Lateral? Sí Sí, no Sí, Arthur no es el lateral Yo creo que va Más azul, ¿no? Claro, mezcla tierra con diagonal Podemos ir todos en la misma diagonal y esperar ahí simplemente Veis juntos Juntos, juntos, juntos Juntos, 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 juntos Juntos, 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 juntos Nos movemos al lado contrario de Eru Y dicen el 1 Eru Sí Corre, 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 corre Síganme chica madre Ahí está, alguien Cón Conquinhada, conquinhada, conquinhada Corre, 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 corre y encuentre tu camino en la oscuridad Ocupa a Lele ¿Veis que te gusta? Ya, ahora los matamos Ok Y que buenos madrazos mete eh Aquí son dos, tienes que darme cuenta que son dos O fly my children and never look back Yo estoy empezando a odiar estas canciones Uuuuuu Como el Neji Que cae Guarden el LV por si acaso Guarden el LV Yes, ayuda estoy temblando Daño de área Daño de área Tiene que ser un random, ¿no? Sí Bueno, si todos modimos hay que hacer reset Reset, sí Ya ¿Hacia dónde? Hacia acá Hacia donde Ya Hacia el D, ¿no? En esta diagonal Aquí En el primer cristal En el cristal del medio Un poquito hacia de... Ok Ahora ¿Qué healers te quedan ahí? Tienes que pagar un poco ¿Los me has quitado Linnit? Métete más Bien Ya Life way Todo perfecto, todo perfecto Ok Ahora, ahora Ahora, primero detrás de Heidlin Ya Detrás de Heidlin Ok, ya Dos glory detrás de Heidlin Ya, y ahora Vaca Diagonal Nos movemos al otro lado Ah, la otra De frente Y ya se ha modido No hay pedo Me hice pelotas con las... Detrás de Heidlin Detrás de Heidlin No hay está reviven No hay está reviven Sí, 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 voy, voy a ver Detrás de Heidlin Ya reviví Daño de área Vientos, 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 vientos Cuidado, Tankluster Tire todo lo que tienen Ya Mira, si es un Tankbuster no va No, va a ser conguito el escudo Va a ser un Tankbuster no va En ICM y todos juntos Sí, pero le tiramos todo No, eso es Killer Ok, trajo todos juntos ¿Cómo estás, vas a venir? Toma Toma Perdón, güey, estaba bebiendo el chat Vale más Ahora sí, creo que tienes que ir Ok ¿No está aquí, Kai? Ya Ahora Ahora, entre el primero y el segundo O sea, contigo Si no me equivoco, era grupo 1 adelante y grupo 2 detrás Sí Pues estoy muerta yo Ah, chinga Y luego, apenas salga el primero Nosotros nos movemos hacia ese lado Ya, hacia acá ahora Corren, 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 corren hacia el... hacia el lado del primero Era más rápido Era más rápido Ok Lejos Sí Y hoy, me llegó el stack también Eso, puta madre Gracias Sí, ya me revivo Me daño Daria Al red mesh Porque eso sí es necesario Voy con Dark King Crystal Ice Hielo O sea, hay que ser separados Ya, todos separados Todos separados No se muevan No se muevan No se muevan Aureole Hacia los lados De ellos Cool Me falta Ok Me he equivocado Me equivoqué del lado Ah, bueno Olvídalo Reviviendo Esperame Acá sería Buen un poco más al medio De nieugro No cante victoria, animal No cante victoria Ok Traña Daria Rider Ahora vi en la ola, completamente vi en la ola Zona segura Zona segura Zona segura Aca no, aca no, aca no Aca, aislada Aislada, aislada No, muéme ya, pero ya murió, ahora sí Morimos ¡No! ¡No! ¡Tarán! Solo puede que salga Montura para completar. Sale Montura que se la caiga también. O sea, yo voy a poner Paz. Yo Paz también. Ojalá lo Rando se la lleve. Oh, sí. Montura. Por favor, dime que si te la llevas todo. Muchísimas, muchísimas stankies. ¿Lol? ¿Qué estás? ¿Lo llevo Rando? Sí. Las dos. GG. Bueno, tenemos el clear, güey. ¡Muchísimas stankies! ¡Buen trabajo! Ahora iré a vomitar. Ya voy a respirar. Te voy un poco. No sabes cuánto estoy temblando. Se me cayó el stream, bye.